encender un ordenador que esta a miles de kilometros de distancia convertir tu pc en un servidor de archivos en definitiva si queremos acceder a un pc desde fuera de la red local donde esta conectado el pc requiere de manera casi obligatoria de una ip fija es decir una ip que no cambie que sea la misma siempre la mayoría de operadoras de telefonia nos ofrece acceso a internet con una ip dinamica que cambia el numero ip cada cierto tiempo si queremos que la ip sea fija el precio es algo superior a la oferta de internet con ip dinamica en este video vamos a ver como conseguir de manera gratuita una ip fija a coste cero totalmente gratis para tener nuestra ip fija vamos a usar los servicios de la web no ip asi que vamos a crear una cuenta introduciendo lo tipico nuestro correo electronico con una contraseña que es la que vamos a usar para entrar luego en la web no ip el hostname que es el nombre que usaremos para referirnos a nuestro pc si os fijais al comienzo del video en el telefono que estaba conectado a una red de datos use un hostname en vez de un ip y se encendio el pc que estaba apagado en el caso que se cambie la ip dinamica da igual porque yo hare el llamamiento a ese hostname y este a su vez a la ip dinamica que tenga asignada en ese momento asi que de momento el apartado hostname lo dejo en blanco para luego rellenarlo aqui abajo nos dice lo que nos ofrece y es un servicio gratuito pero con la obligacion por nuestra parte de que en 30 dias tenemos que entrar aqui de nuevo y reactivar el servicio conservando el mismo hostname cuando hayamos rellenado todo pulsamos en el boton free y nos enviara un email de confirmacion abrimos el email y confirmamos nuestra cuenta y ya podremos empezar a configurar nuestra cuenta no ip si os fijais aparece nuestra ip del ordenador donde estoy ahora mismo asi que es recomendable hacer todos los pasos conectados al router donde esta el pc que queremos acceder desde el exterior lo primero que la propia web nos va a pedir es que rellenemos la informacion sobre nosotros el nombre apellidos pais direccion y aqui elijo una pregunta de seguridad y pongo una respuesta por ultimo me pide un nombre de usuario aqui vamos a tener un pequeño inconveniente y es que estan ya cogidos casi todos los nombres es decir tendras que poner un nombre con varios numeros detras para que puedas usarlo por ultimo solo nos queda añadir el hostname el prefijo lo voy a dejar asi en ddns.net y el nombre pues lo mismo de antes pondremos uno que no este en uso con esto tenemos todos los pasos hechos en la web nombre de usuario contraseña y el hostname asi que ahora vamos al router ahora tenemos que asociar ese hostname a nuestra ip dinamica de forma que cuando cambie podamos entrar asi que vamos a conectar con el router normalmente entramos a la configuracion del router con el numero ip local 192 168.0.1 de todas formas si no ese es el numero por detras del router pone el numero y la contraseña de acceso entramos y buscamos la opcion ddns y buscamos la opcion dynamic dns y a mi me salen estos dados porque ya lo tenia de antes configurado pero basicamente lo que tendremos que hacer es buscar aqui en esta lista el servicio noip.com y en nombre de dominio ponemos el hostname debajo el nombre de usuario y debajo la contraseña de acceso y guardamos los cambios ya tendriamos configurados todos los pasos ahora simplemente si vamos a acceder al pc desde fuera no pondremos la ip publica sino el hostname pero en el caso que tu router no permita o no tenga el nombre del proveedor noip.com no vas a poder usar tu router para asignar el hostname a la ip dinamica entonces tendremos que descargar a un pc de la red local un programa que nos ofrece la propia web noip.com es un programa que apenas ocupa asi que lo instalamos y es muy sencillo de configurar en esta ventana ponemos nuestro nombre de usuario con la contraseña debajo y aqui nos aparece esta ventana con dos x pulso en edit host y marcamos el host que hemos creado y ya tendriamos activo el hostname cada 5 minutos el programa revisa si se cambio la ip asi que siempre que tengamos algun pc con este programa activo dentro de la red local tendremos ip fija asi que lo podemos instalar en algun mini pc que consuma poca energia electrica y dejarlo encendido todo el tiempo esto lo haremos siempre en el caso que no tengamos el router con la opcion dns dynamic bueno pues esto ha sido todo espero os haya servido nos vemos en un proximo video